Oración Espiritual Oh glorioso San Francisco de Asís, santo protector del amor y de la alegría, dirige tu mirada de bondad hacia los animalitos que lo necesitan. Mi amado santo, pon tus manos sobre estos ángeles, que te necesitan. Te pido cumplas mi petición. Atiende la inocencia de estos animales. Cuídalos de cualquier peligro que los aceche. Tú San Francisco de Asís, te ruego, escucha mi plegaria. Quita todo el peligro que pueda estar cerca de ellos. Ruega por nosotros y por todos los animales del mundo. Te pido de corazón que siempre tengan protección. Llénalos de mucho amor a cada uno. Tú sabes que ellos no son malos, que pueden encontrar un hogar pronto y que sean felices. Calma la desesperación de sus corazones. Ilumina sus caminos para quitar toda tiniebla. Bríndales alegría. Intercede por estas almas inocentes. San Francisco de Asís, te ruego, concede mis plegarias. Protege a todos los inocentes. Vela por su seguridad y protección para que puedan vivir en paz. Amén. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y no olvides darle me gusta.